Este lunes 2 de octubre en horas de la noche, un motociclista se estrelló contra la puerta de la vivienda esquinera de las calles Córdoba y Bolívar. Ayer reportaron de un siniestro de tránsito de moto, una motocicleta que se va contra un negocio, me parece que un centro ophthalmológico u óptico, y el vehículo, la motocicleta ingresa al negocio como tal, posterior ocasionando grandes pérdidas materiales, grandes pérdidas económicas lógicamente, y lo más importante podríamos decir, las lesiones del piloto, el ocupante de la moto como tal. Se despachó una ambulancia al sitio, fue el único recurso que se solicitó al momento, también fue atendido en el sitio y posterior trasladado al hospital para que ya reciba la atención definitiva. El formulario prehospitalario que nosotros tenemos que llenar obligatoriamente para entregar al hospital de Girón, en este se informa que al paciente lo encontraron inconsciente dentro del establecimiento de la óptica. Adicional, pues que este paciente presentaba un trauma encefalocranal, un TEC, y también un trauma de tórax, que se le causaba, después cuando ya recuperó la conciencia, le causaba bastante dolor y dificultad para respirar. El segundo incidente se registró en la calle Antonio Flor en horas de la mañana del martes 3 de octubre. Más o menos a las 9 de la mañana, gente del sector de la calle Antonio Flor y Luis Darce, reportaron a la estación de un siniestro de tránsito en el sitio, y que había personas heridas. En primera instancia se despachó a una ambulancia del cuerpo de bomberos. También informaban de que es un volque y que salía una gran cantidad de humo del vehículo como tal. Se despachó a una ambulancia en primera instancia, la cual informa que no existe un incendio, no existe fuego todavía en el punto. El personal que llegó primero controló esa situación debido a que el carro seguía prendido. Entonces esa era la razón de la gran cantidad de humo que se veía. Y la ambulancia solicita el apoyo de más personal y un vehículo de rescate debido a que había dos personas lesionadas y sin poder salir del vehículo que quedó de costado. Realmente no sé si no podría determinar si era exceso de velocidad o no, pero impacta con otro vehículo y posterior se da el volcamiento. Accidentes de esta naturaleza y con heridos preocupan a los socorristas. Se llama la atención en este momento, yo creo que nunca antes se ha atendido un rescate dentro de la zona urbana o el casco urbano o las vías urbanas del cantón. Si bien es cierto, sabemos que hay un límite de velocidad, en este caso en la calle frente a bomberos de 30 kilómetros, supongo que por hora, supongo que esa calle es igual. Entonces, claro, llama la atención este tipo de siniestro con esas características, con esa cantidad de heridos dentro de la zona urbana.